Tortuguitas, tortugones, tenemos que combatir lo que hubiera ser este apocalipsis zombies Kevin, Tristín, como te llamamos, Josia, Josia y ella, ella es ella y acá tenemos a Sasa, Seabo y Alice Tenemos que combatir el mal, tenemos que combatir a los esqueletos que nos tiran flechas por arriba Tenemos que combatir a los creepers que explotan solos, sinceramente los invito a la mansión de QC Tortuguitas, tortugones Estamos acá en un nuevo capítulo al canal, capítulo número 27 Sinceramente de esta gran serie de Planeta Craptopia Y tenemos nuestro ejército, sinceramente, sí, sí, ejército Tortuguita, torto, ¿cómo que un ejército? Sí, nos está siguiendo Yo la verdad, como soy el rey de las tortuguitas, tortugones Yo tengo que conocer a las mujeres de este pueblo Para ver cuál será la afortunada de casarse conmigo No, Tortuguita, no quiero Chichito, chichita Señorita, tranquila, tranquila que la pongo a trabajar con los cultivos Ah, no sabero, y usted también Acá este se llama Kevin Ah, Kevin, ¿cómo anda, compañero? ¿Estás jugando a la play? Sí, sí, torto, tengo tres Bueno, tranquila, bien Bueno Así que lo que tenemos que hacer es caminar Porque esto que está acá no funciona O sea, funciona, pero lo teletransportamos nosotros nomás Capítulo anterior No conseguimos caballo Pero conseguimos lo que viene a ser el amor de este pueblo Ah, más grande Yo sinceramente como político Gente que cago de hambre Pero bueno Yo os ve, sigo, yo digo, seguidme Y el pueblo me sigue Vamos a cociar Vamos a... Tristín ¿Por qué Tristín? Que está triste, pobre chica Sígueme Ella Así se llama gente Ella Sígueme Seguime Seguime También Vamos a ponerlo como flechero Seguime No, mono Correte Y vos Seguime también Así que Vamos hacia el altar Hacia la 1700 metros Gente Pero No se caigan Por favor Se los pido A ningún pozo Que tenemos que caminar Bastante Estaría bueno poner el mod De barco Sinceramente No me la contes Ahí está No saben pasar En serio Vamos, vamos, vamos 1, 2, 3 La tortuguita otra vez 1, 2, 3 Vamos Canten conmigo 1, 2, 3 Vamos la tortuguita 1, 2 Estamos entrenando gente 1, 2, 3 Vamos la tortuguita 1, 2, 3 Vamos la tortuguita 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 Y vamos la tortuguita Hay que poner más huevos Que cantamos La tortuguita 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 Na, 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 na Y bueno Vamos cantando Porque sinceramente Lo sé Le va a ser largo El viaje Sinceramente Que va a ser Porque Estaría bueno Uy Esos Como que son Retortugas Es la banda De la tortuguita Ya tenemos banda Tenemos Somos la banda De la tortuguita No, no No me gusta Chito Tontito Cállese Si el líder Mando yo Mando Manda el torto El torto El rey De los tortuguita El rey De los Nada Vamos 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 Que se quede Atrás Que se quede Nomás Bueno O sea Ojita No sé Si vamos Bien Yo creo Que si Vamos A 1400 metros Sinceramente Yo la verdad Haría un corte Un cortecito Por el simple hecho Vamos a estar 20 millones de horas Y no No sé Si quieren que haga un corto O no Pero pasa Que hay que caminar A la gente Así que Tardeo y las ardores Hace muy cortecito Cuando llegamos a casa No sé Quien va a morir O no Quien va a sobrevivir La noche Pero Pero vamos a tratar De que lleguen Todos bien Salos y salvos A la mansión De que usted Y la gente Ahí volvemos Bueno tortugones Vamos a descansar En este pueblo Porque Se está haciendo de noche Y la ira zombie Va a caer Con Va a estar Con nosotros Sinceramente Y Y acá Mira Tenemos a Ezequiel Tenemos a Ezequiel Vamos a decirle Que se una Con nosotros Vení 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 Interactuar Sígueme Ezequiel Seguime Ezequiel Está Tenemos acá Seguimos teniendo Para gente Ahí Vamos a hacer una parada Estaría bueno Hacer una parada No va a venir un script Y nos hace volar a todo No Y este ¿Quién es? Sierra ¿Quién es este? Bueno Vamos a dejarlo ahí Uy yo necesito dormir Yo necesito dormir A ver Vos Flip acá Sígueme Vos también Interactuar Sígueme Sígueme Y vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Y tras lo siguiente Tenemos un gran Pueblo Tenemos un gran Como se llama esto Un gran ejército Vamos a ver A quien decapitamos A Nasaero La mentira La mentira 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 Ahí está Dormimos Dormimos Ahí está Uy tenemos bastante Vamos a ir acá Uy ¿Dónde está la puerta? Hay mucha gente Ahí está Vamos Vamos Uy somos bastantes Vamos Vamos a toda la banda La tortuguita Ese que se fue Baneado ¿Quién? Los feral ¿Quién Le robaron feral? Uy 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 No 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 explote No explote No explotes Casi Casi no Casi no Explota Un Cosa Un Cripe De gente Casi Casi Estamos Llegando Tortuguitos Tenemos Vás 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 Aldeano Vamos 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 Tristín Un Infiltrado Ok Vamos Vamos Creo que Para allá Para allá Perfecto Hacemos Cortecito Gente Y Volvemos Bueno Tortuguitas 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 Escuchen Bien Chicos Tenemos Que Ir Atrás Vío De mi Espalda Digamos Está La T de Tortuguita T En la Mansión De Las Tortuguitas Tortuguitas Tienen 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 Que Ser Granjero El Otro Tiene Que Ser Minero El Otro Terrer El Otro Me Tiene Que Lavar Las Patas No Tiene Un Chiste Tenemos Que Cruzar Esta Agua Sinceramente Vamos Nadando El Que No Sabe Nada Si Se Jode Porque Hay Cocodrilo Acá Y Acá Hay Que Sobre Vivir No Saber No No Mentira Gente No Hay Cocodrilo El Mataba Todo El Pueblo Como Que Uy Si Quiero Ahí Están Medio Me Hubo Me Huevones Son Medio Tantito Vamos Vamos Y Seguimos Digamos Bueno Gente Ya Sigamos Sinceramente Y Vamos Fuera Fuera De Broma Vamos A Ponerlos A Trabajar Va Creada Por Van Estar Tranquilos No Los Va A Seguir Dos Hora Para Venir Pero Bueno Si Algún Día Van A Venir Algún Día Vamos Dejarlos Que Nada Venían Cocodriles Se Los Comían Etc Bueno Y Vamos Vamos Asignarle A Cada Uno De Ellos Se Le Pueda Asignar Algo Una Mesa Por Ejemplo La Mesa De Flecha De Flechero La Mesa De Creo Que De De Crafteo También La Única Que No Se Puede Al Aldeano Asignarle Una Mesa De Trabajo Es La De Crafteo Quiero Creer Yo Quiero Creer Yo La Primera Mujer Que Toque Estas Tierras De La Versión TQC Será La Elegida Para Ser De Bujero Ahora Si Se Iba Se Iban Toda Para Allá Para 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 Allá En Fin Tordobitas Tordobores Espero Que La Serie Le Esté Gustando Llegamos A Casa Después Una Gran Aventura Sinceramente Como Que No Llegamos A Tener Un Caballo Encontra Un Caballo Está Complicado Atrás De Cámara Quizá Muy Listo No Los Traemos Para Casa Pero Está Complicado No Me Acuerdo Donde Había Porque Cuando En Los Capítulos Anteriores Que Tengo Que Los Tengo Que Ver Sinceramente No Tuve Tiempo Esta Será Usted Será Mi Futura Mujer Y Bueno Cállense La Otra Bueno Acá Estaría Bueno Vamos Colocar A Uno Acá Este Y Este Tiene Pinta No Vos Vos Ponete Interactuar Quedate Aquí Vamos A ver Vamos A seguir Interactuando Vamos Vamos Gente Vamos A seguir Interactuando Vamos A decirle A uno A otro Vas Vamos A decirle A A este No sé Quien es A este Interactuar Que Ataque Ahí está Vamos A asignarles Un lugar Más Que Nada Obviamente Quiero Que Uno Sea Granjero Uno Que Sea Granjero Vamos A decirle A No 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 A esta Vamos A esta Interactuar Quedate Acá Tenemos Que Contro De piezas Y Para Que Se Queden Acá Más Que Nada Obviamente Vamos 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 A asignar Acá Vamos A Entren Dos Guerreros Dos Guerreros Necesito Dos Guerreros Dos Dos Guerreros Uno Voy a necesitar Otro Guerrero Más A ver Vos Interactuar Queda de acá Dos guerreros Dos guerreros Acá Vamos A ver Necesito Un flechero Que Vamos A hacer Vamos A ponerlo Por acá Vamos A Poner A este Queda de acá Perfecto Vamos A necesitar Igualmente A este Interactuar Queda de acá Y Vamos A Poner La sala De cofres A poner Este Lo sé Por Que se Lleva Acá Y Lo que Viera Hacer Vamos A A poner Usted Acá Ahí está Ahí estamos Y Nada Estaría bueno Hacer como Piezas ¿Cuántos son? Uno Dos Tres Cuatro Son Cuatro Cinco Cinco Seis Quiero Como Diez Son Sinceramente Son Bastante Sinceramente Son Son Bastante Entonces Vamos a ver Que Hacemos Sinceramente Vamos a ver Que Hacemos Si hubo Una gran aventura Ya Tenemos Gente Por Todos Lados Le Vamos A Exignar Lo Que Van Hacer Después Tengo Que Ver Lo Que Hacer En Habitaciones Para Crearle Para Que Ellos Mismos Le Asignamos Una Gama Una Pieza A Cada Uno De Ellos Para Que Trabajen Etc Y Ya Tenemos Gente En Nuestra Mansión Tortuguitas Tortugones Ustedes Son Las Tortuguitas Los Tortugones Yo Soy El Tortug Y Nos Vemos Para El Próximo Capítulo De Más Planeta Craptopia Chau